Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la bióloga Brenda Esteban Vázquez, con quien estaremos conversando sobre un mar salpicado de estrellas. Bienvenidos. Hola, vamos a dar unos minutos para que se una nuestra invitada del día de hoy. Gracias. Hola, dos. Gracias. Hola, Becky. Hola. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Hola, Gio. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, aquí esperándote. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues para dar inicio ya de una vez a la charla, te voy presentando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizaste una estancia de investigación en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto de Nixoniano y actualmente estás estudiando una maestría en la Universidad de Southampton. Sí, gracias. Bueno, pues para dar inicio, ahora sí que cuéntanos tu historia, Brenda. ¿Cómo fue que decidiste estudiar biología? Creo que fue una historia un poco accidentada. No tengo claro como otras personas lo han dicho. No sé, desde niña no decía que quería ser bióloga. Pasé por muchas etapas, no sé si como cualquier niño, pero como cual, pasé por muchas etapas en las que quería ser cantante, quise ser pianista. En algún otro momento, no sé por qué, decía que iba a ser abogada o que iba a estudiar relaciones internacionales. Pero no, o sea, creo que más bien lo que a mí me funcionaba era ir descartando cosas. Por ejemplo, me di cuenta, conforme iba creciendo, que no me gustaba estar en oficinas, no me gustaba ser tan formal como un abogado. Entonces, dije, bueno, eso no me gusta. Y por otra parte, pasaba siempre mis vacaciones en Veracruz y recorriendo algunos lugares, tanto del Golfo de México como del Pacífico, con mis papás. Entonces, sentía libertad al estar en una playa o estar en un bosque, porque yo vivía en un lugar donde no había muchas áreas verdes. Entonces, el hecho de estar como en la playa corriendo entre las olas, para mí era como momentos de felicidad, momentos en los que me sentía muy libre. Y aparte de que siempre me habían gustado los animales. Entonces, cuando llegó el momento de escoger un área en la prepa, recuerdo que la profesora nos decía, bueno, si quieres, no sé, ser abogado, encuentro un abogado y pasa un día con él entero para ver si te va a gustar. Y yo fui a la Facultad de Ciencias a buscar un biólogo. No pasé el día totalmente con el biólogo, sino como que anduve ahí en la Facultad de Ciencias a ver qué encontraba. Y fui a algunas clases. Recuerdo que fui a una clase de algas y otra de molecular. Y con eso creo que me bastó, o sea, me gustó mucho lo que me enseñaron en ese momento. Pero aún así tenía todavía la duda de si quería estudiar biología o veterinaria, porque me gustaban mucho los animales. Eso sí, sabía que quería estudiar animales. Pero creo que lo que determinó que me decidiera por estudiar biología fue la investigación. Porque en biología me di cuenta de que podías investigar lo que tú quisieras. Y eso siempre había sido algo que tenía en mí, que me daba mucha curiosidad lo que pasaba. Recuerdo que cuando era niña inventaba historias con los animales. No sé, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Que lo que para mí era una simple lluvia, yo pensaba que para las hormigas era el fin del mundo y que se estaban ahogando. O que si yo pasaba y mataba a una hormiga al caminar, estaba destruyendo familias. O sea, siempre me imaginaba historias extrañas con animales. Y pues ya dije, voy a estudiar biología. Y así, no fue una historia tan clara como los demás, pero más bien fue como ir descartando cosas. Y pues ya dije, biología es... Pues sí, y al final pues elegiste, digamos, que tomaste la decisión correcta. Y pues entraste justamente a estudiar a la Facultad de Ciencias. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ahí como estudiante. Fue muy buena también. Me gustó definitivamente las prácticas de campo. Creo que a cualquier chico que haya estudiado en la Facultad de Ciencias es lo primero que te dice, que las prácticas de campo son lo mejor. Y sí, me gustaron mucho las prácticas de campo. También aprendí otras cosas. Por ejemplo, en mi primer semestre hice un proyecto como parte de la materia de procariontics en el Instituto de Fisiología Celular. Y era caracterizar una bacteria fotosintética. Estaba muy bonito el proyecto, pero me sirvió también para darme cuenta que no me gustaban las bacterias y que no me gustaba el trabajo tal cual, que solo fuera de laboratorio. Igual en las materias de molecular me gustaba mucho entender los procesos, pero no me gustaba trabajar haciendo esas cosas de laboratorio meramente moleculares. Entonces, igual empecé a... Todas las clases que tomaba me servían como para ver de, bueno, esto me gusta, esto no. Y recuerdo que la que más me daba emoción tomarla era Animales 1. Entonces, en mi clase de Animales 1, pues sí, fue ahí donde ya vi casi todo lo de invertebrados, que en realidad es como solo una embarradita. Pero, bueno, fue ya como... Existen todos estos invertebrados. Y me gustó, me gustó mucho. Y justamente eso fue... Ah, bueno, aparte tuve otra experiencia en mi tercer semestre porque no pude llevar una materia que se llama ONGOS, y entonces en su lugar tomé una materia que se llama Introducción a la Scenografía. Yo no tenía idea de que si necesitaba tener conocimientos previos o no, porque, o sea, solo había cursado dos semestres, no sabía nada de ciencias de la Tierra, no sabía de invertebrados, no sabía muchas cosas. Pero dije, bueno, vamos a estudiar el mar, entonces pues está padre. Y recuerdo que en una de esas clases el profesor nos enseñó videos de ventilas hidrotermales. Y entonces eso me dejó impactada porque yo todavía no, como que no dimensionaba qué era lo que podíamos encontrar en el mar profundo. Y el ver las ventilas hidrotermales fue algo que se me quedó muy, muy en la mente. Entonces esos pequeños detalles fue lo que hicieron construyendo mi interés hacia los ambientes marinos. Y regresando a mi materia de animales 1, recuerdo que no pude tomar ninguna clase de equinodermos. Bueno, creo que yo me estoy adelantando a la pregunta. Un corto, pero bueno, tú cuentas. Bueno, no pude asistir a las clases porque justo cuando, en esa semana que dieron la teoría y la práctica, no pude asistir porque tuve otras prácticas de campo. Entonces, también en la práctica de campo de animales 1, vi o furos, no se ofendan los que trabajan o furos, pero no me causaron tanto impacto. Sí, no. O sea, dije, está bonito el ofuro, pero yo quiero saber de estrellas de mar. Aunque para ese entonces solo sabía que comían mucho y que tenían una madre porita, que era lo único que sabía de estrellas de mar. Entonces dije, bueno, si quieres saber más de estrellas de mar, me voy a meter a un taller que sea algo relacionado al mar. Y así fue. Me metí a un taller que trabajaba, bueno, en el que estudiaban ambientes de profundidad, pero yo ya estaba, como que ya estaba enfocada en que quería saber más de estrellas de mar. Y para ese entonces ya sabía que existía la materia de deuteros tomados, que la da el doctor Francisco Solís. Y lo empecé a investigar y dije, bueno, sí, suena muy bien la materia, yo la quiero tomar, pero desafortunadamente en ese semestre no checaba con mi horario del taller, el cual era obligatorio asistir, entonces no la pude tomar hasta el séptimo semestre. Y digamos que ese fue como ya el primer acercamiento real que tuve con las estrellas de mar. Y yo creo que más que, sí, fue como la intriga, como el quiero saber más de las estrellas de mar. O quizá fue porque en mis clases anteriores no había tenido la oportunidad de estudiarlas, entonces me quedaba como la espinita de quiero estudiar. De saber más. Exacto, sí. Y justamente cómo fue que llegaste, pues, al Instituto Ciencias del Mar, justamente con el doctor Solís, a la colección. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos un poco. Bueno, como ya te había dicho, en el transcurso de cuarto semestre a quinto, cuando tienes que escoger taller, yo sabía que el doctor Solís daba un taller sobre invertebrados marinos. Pero justo en el semestre en el que yo tenía que escoger un taller, no lo... O sea, no se abrió. Ok. Entonces me fui por otro taller porque, pues, quería tomarlo ya y no atrasarme con las materias. Pero en ese tiempo, pues, estuve investigando qué es lo que se hacía. Me acuerdo que en los trabajos de taller donde nos dejaban investigar sobre algo y decía, bueno, yo quiero investigar sobre estrellas de mar, no sé, del Golfo de California o de zonas de oxígeno mínimo. Y ya para el séptimo semestre, o sea, el tercer nivel de taller, cuando tienes que escoger tema de tesis, pues, fue cuando ya me acerqué con el doctor Solís a su laboratorio diciéndole que estaba interesada en estudiar estrellas de mar y, pues, ya fui a tocar la puerta y pedir una oportunidad de ser parte de su equipo. Ok. Y, pues, como ya muchos sabemos, pues, te dio esa gran oportunidad y, justamente, pues, te quedaste ahí en el laboratorio, ¿no? ¿Empezaste haciendo servicio social? Sí. 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 El primer semestre... El primer semestre fue como empezar con los trámites de servicio social, ver el anteproyecto de qué es lo que iba a desarrollar para mi tesis y ya para... En el último semestre de la carrera fue cuando ya realmente empecé a trabajar en la tesis. Ok. Y, justamente, con estrellas de mar, fue que hiciste esta tesis, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de qué trató tu proyecto? Eh... Sí. Sí. Recuerdo que llegué y le dije, bueno, quisiera desarrollar un proyecto en el que aprenda de muchas estrellas de mar. Que me recuerdo que me decía, bueno, escogí una familia o un grupo, pero también, no, sentía que no podía escoger una familia o un grupo si no conocía qué estrellas de mar o qué grupos de estrellas de mar habían, ¿no? Entonces, yo simplemente dije, bueno, quiero estudiar algo. Bueno, un proyecto, desarrollar un proyecto en el que pueda estudiar muchas estrellas de mar. Y fue así como llegamos al proyecto de estrellas de mar de Veracruz, en el cual estudié las estrellas de mar de aguas profundas y aguas someras del estado. Fue un proyecto bastante bonito porque justo aprendí de varios, bueno, de los siete órdenes de estrellas de mar. Entonces, eso fue una experiencia bastante buena para mi aprendizaje sobre estrellas de mar. Y, bueno, recuerdo que cuando empecé a... Bueno, fue mi primer día en el laboratorio, ya formalmente, en el que me dijo, bueno, ya vas a empezar a revisar ejemplares. Me pasé como las tres horas que estuve ahí con tres ejemplares y recuerdo que solo le daba vuelta a la estrella como para que los demás no me vieran que estaba con el mismo ejemplar y que solo veía bolitas y bolitas en toda la estrella. Y que al inicio me daban miedo los pericelarios. Los pericelarios son unas estructuras que tienen las estrellas de mar, dependiendo del grupo, pero pueden estar en todo su cuerpo, como en las que ven ahí en la foto. Hay de una gran variedad de formas. Estas estructuras les permiten alimentarse o también les sirven como defensa contra larvas que quieran adherirse a su cuerpo. Hay algunas que se ven como plantas carnívoras o como sopas de moñito. Bueno, yo así le veía la forma. La forma. Otros parecen peine. Habían otros que parecen granos de café. Y yo me acuerdo que me daban miedo porque si en la descripción decía tiene pericelarios de tal forma en la superficie vacinal, no sé, un ejemplo. Me daba miedo porque no veía, no los encontraba. No puede ser otra vez pericelarios, no. Pero era solo justo práctica y conforme fui avanzando en el proyecto y empecé a revisar más ejemplares y más especies, me terminaron gustando. Y de hecho es de las características que más me gustan de las estrellas de mar. Y bueno, ahí es un ejemplo de fotos de microscopía electrónica de barrido en el que pueden ver que están ornamentados. No solo parecen como moñitos, sino por ejemplo ese que parecía planta carnívora en realidad se ve con muchas espinitas. Y pues sí, son muy bonitos. También recuerdo que mi primera vez que monté un pedicelario para microscopía electrónica de barrido no podía. De hecho tú me ayudaste y no me salía porque salían volando. Son demasiado pequeñitos. Pero sí es como lo que más me gusta. Sí. Sí. Recuerdo que fue impresionante para mí la primera vez que fui a tomar las fotos de microscopía electrónica de barrido y los vi y dije, ¿es en serio que esto? Así en realidad se ve un pedicelario y yo al inicio solo los veía como bolitas. Y al final ahora digamos que es como, te encanta, ¿no? Sí, me gustan mucho los pedicelarios, sí. Y pues ya sobre mi tesis hice un listado taxonómico, un catálogo de descripciones de las especies, una clave taxonómica y bueno, se hizo las descripciones lo más robustas que se pudo. Igual no me restringí a solo revisar material del estado de Veracruz, sino que revisé el mayor material posible, el que estuviera disponible, para también tener como un punto de comparación de lo que estaba viendo en el estado con lo que veían en otras partes del Océano Atlántico, tanto del Golfo de México como del resto del Océano Atlántico. Sí, y justamente mientras estabas haciendo tu tesis, tuviste la oportunidad de ir al Museo Smithsonian y justamente a revisar más ejemplares. Platícanos un poco de tu experiencia. Sí, fue una gran experiencia porque fue la primera vez en la que viajé sola, sola, sola. Y bueno, fue muy buena experiencia tanto en lo académico como en lo personal y fue un par de aguas en ambos sentidos, porque en primera me di cuenta de que lo que había hecho los meses anteriores con mi tesis no estaba mal, pero tampoco lo estaba haciendo como del modo correcto, sino que necesitaba revisar más material. Justo entendí la importancia de revisar material de otras localidades para tener un mejor panorama de qué tan variable puede ser un carácter o la especie en sí. Y pues sí, fue trabajar en otro lugar completamente nuevo, donde pues no tenía idea de cómo funcionaban las cosas. De hecho, el primer día me abandonó el camión porque no sabía que podía dejar, o sea, el material que yo estaba revisando lo podía dejar en el escritorio o en el lugar que me habían asignado para trabajar, sino que yo pensé que tal cual lo tomaba y lo tenía que regresar, no importaba si el siguiente día regresaba. Y pues me abandonó el camión porque me tardé mucho en devolver todos los cascos que había sacado. Me abandonó y pensé que ya no iba a poder regresar. Pero bueno, a tomar el último camión y sí. Lo lograste. Sí, sí lo logré y fue en general una experiencia muy, muy buena. Y justo creo que fue en el momento indicado porque no llevaba tanto tiempo trabajando con mi tesis. Entonces, justo como dije, fue un par de aguas y me ayudó para como no rectificar mi camino, pero hacerlo de una mejor manera el proyecto. Sí, darme cuenta de que necesitaba revisar más material, revisar más descripciones, porque sí, fue mucho trabajo realizar traducciones. Algunas no pude porque me sabían idiomas que no tenía idea de qué. Ni siquiera era latín en otro idioma raro. ¿En tiano? Creo que no salió una vez. Sí, a tiano no sé qué. Algo raro que no dije. Bueno, creo que no lo voy a tomar en cuenta porque ni siquiera entiendo qué es lo que está diciendo la descripción. Pero sí, fue muy buena experiencia. Ok, y definitivamente pues tu tesis de licenciatura tú la lograste concluir y fue muy buena. Tanto así que fue parte de un capítulo de un libro, ¿no? Para el Estado de Veracruz. Sí, se publicó un capítulo del libro sobre las estrellas del mar de Veracruz. El libro en general trata sobre las investigaciones que se desarrollan en el corredor principal del suroeste del Golfo de México. Y pues sí, se incluyó el listado y descripciones de las especies de aguas sumeras. Ok. Ese es un gran loro, Brenda. Sí. Están muy orgullosos. Bueno, pues ahora ya hablamos, ¿no? Como un poquito de las satisfacciones que has tenido. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Pues, creo que hasta ahora, conforme avance el tiempo, el mayor reto que tú pensaste que era tu mayor reto, después dices, bueno, este no fue mi mayor reto, como en su momento fue concluir mi tesis a tiempo, sin tener como, porque tuve una beca en la cual tenía una fecha límite para entregarlo, si no tenía que devolver el dinero. Y en ese momento pensé que era mi mayor reto, pero ahora que lo veo hacia atrás, no fue mi mayor reto. Bueno, yo creo que es justo estos meses, y no solo para mí, también seguramente para las demás personas, porque la situación es totalmente diferente a lo que antes habíamos vivido. Y el hecho de estar aquí estudiando la maestría sí fue un reto, tanto en lo burocrático, académico, en lo personal, fue un proceso complicado, pero sí, sí, se logró. Claro, no es fácil, nunca es fácil aplicar, digamos, un posgrado, y mucho menos, pues, cuando uno quiere salir del país. Y en eso te entiendo perfectamente, porque recuerdo que, creo que tuvimos ciertas dificultades en el proceso, pero, pues, al final lo lograste, y la verdad es que estoy muy contenta por ti, porque recuerdo cuánto luchaste por conseguir esa, tanto la beca y todo lo demás. Y, pues, fue un reto más que superaste. Sí, sí. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que vayan dejando sus preguntas en los comentarios. Mientras tanto, Brenda, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Mis padres, principalmente, porque ellos, desde que era pequeña, me enseñaron que, si quieres algo, tienes que trabajar por ello. No llega por, no sé, una aparición divina o algo. Por arte de magia. Entonces, sí, por arte de magia, o porque te ganaste la lotería. Entonces, si quieres algo, tienes que ganarlo desde, no sé, si quería una muñeca. Tenía que ahorrar para comprarme la muñeca. Y, pues, sí, que quizás sonar un poco rudo, pero sí, eran como de, no, no puedes flojear. La flojera no se permite en esta casa. Entonces, en ese entonces, cuando era niña, yo decía, no, ¿por qué me haces esto? Pero ahora que ya creces, dices, no, pues, qué bueno que me enseñaron a, no tienes que flojear. Sí, pues, sí, mis padres son mi mayor inspiración en que, si quieres algo, lo puedes lograr, aunque te cueste mucho trabajo, pero se puede. Y en lo académico, hay muchas personas que me inspiran porque hay cosas de cada una de las personas que he conocido que digo, ah, me gusta esto. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho es del Dr. Solís, su entusiasmo, la pasión con la que siempre te hablas, es como que te envuelve, aunque no digas qué feo un pepino de mar, siempre terminas diciendo que te gusta, porque lo dice con tanta emoción que te lo transmite. Eso es algo que me gusta mucho. Y algo que también me inspiró fue Dania y Lupita, ellas, aunque yo no las conocía, ellas me inspiraron porque justo cuando andaba en búsqueda de dónde realizar mi tesis, me puse a investigar qué es lo que había hecho el Dr. Solís, sus artículos, proyectos, qué alumnos había tenido, sus tesis. Y entre esas tesis encontré las de ellas dos y dije, no, es que sus trabajos me gustan, yo quiero hacer también esto. Y ellas fueron, o sea, yo ni siquiera las conocía, solo leí sus tesis y dije, me gusta lo que hacen en este laboratorio y me quiero ir ahí también. Ok. Por ahí te pregunta Axel, que dice que, ¿en dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estoy? Bueno, estoy en Reino Unido, estoy haciendo una maestría del programa Erasmus, entonces como parte de la movilidad que tiene el programa, estoy estudiando el primer semestre aquí en la Universidad de Southampton y pues es una maestría en ambientes y recursos marinos. Ok. Y justamente, bueno, ¿nos podrías platicar un poquito acerca del programa Erasmus? Bueno, es una beca que es muy buena porque te cubre todo y el programa consta de cuatro movilidades en la cual tienes como diferentes opciones de escoger qué movilidad quieres tomar. En mi caso yo decidí tomar primero venir aquí, luego en el segundo semestre que es obligatorio estudiar en la Universidad del País Vasco en España, luego el tercer semestre es en Bélgica y el cuarto semestre puedes regresar a cualquiera de las tres universidades o ir a cualquier otra institución a realizar tu tesis. Entonces, aprovechen, busquen cualquier beca Erasmus, es muy bueno. Exacto. Sí, justamente igual los otros amigos que yo he entrevistado también hablaban justo de eso, ¿no? De becas Erasmus o cualquier otra beca, ¿no? Que hay que aprovecharlas. Sí, y además, aparte de lo académico, yo creo que esta beca te hace también crecer de manera personal porque tienes contacto con personas de diferentes países, aprendes, aprendes de cada uno de ellos y es una gran oportunidad también para aprender diferentes aptitudes personales. Por ejemplo, en mi caso es como lidiar con lo burocrático que siempre se me ha sido tedioso, pero ahora es como, bueno, hay que ser más paciente con lo burocrático, de alguna manera lo vas a solucionar, pero sí, son como pequeños detalles que ya vienen incluidos dentro de la maestría, ¿no? Hay que tener paciencia con la burocracia, pero si perseveras, lo consigues. Así es. Igual te pregunta Axel que si tiene convenio con la UNAM, ¿cómo fue de que te enteraste de ese proyecto? Me imagino de lo de las becas Erasmus. Me enteré buscando en internet, tal cual. No sabía de la existencia de las becas, o sea, solo busqué maestrías que fueran sobre ambientes marinos y me salió. Pero, o sea, entras a la página de Erasmus Mundos y ahí salen todos los programas que tienes. Así es. Y haciendo un poco de comercial, también están las ferias virtuales de Europos Grados o las becas de la Unión Europea y están los listados de todas las becas que existen, tanto para Europa como para el resto del mundo. Brenda, si no fueran con estrellas de mar, ¿con qué otro grupo, bueno, con qué otra clase de quinodermos trabajarías? Crinoides. ¿Por qué? Se me hacen muy raros. Me gusta la rareza. Las otras clases están bonitas, pero no sé. Los pepinos de mar me gustan, pero solo cuando veo las espículas, porque por fuera no me gustan mucho. Pero no, los, se me hacen complicados, y es lo que dicen, que es muy complicado, pero me gustan mucho. Son, son raros y sí, me gustan. Ok. Te preguntan, Tania Pineda, justamente, que ahorita que estás allá en Reino Unido, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ha sido buena, sí. Me he divertido en los días que se ha podido. Tuve la experiencia de bucear en Aguas Rías, lo cual nunca había hecho. Ya tuvimos nuestra primer práctica en el buque de la universidad, lo cual también fue una experiencia única, muy buena. En el ámbito de socializar mucho, pues no se ha podido tal cual, como, pues sí, pasar mucho tiempo con los compañeros por la pandemia, pero en eso se hace lo que se puede. En su momento fui a muchas actividades que la universidad organizaba como parte de, no sé, un día de prueba en el club de Taekwondo, algo que nunca había hecho, también probé Wing Chun, sí, Wing Chun, un arte marcial, también fue muy padre. Visitamos algunos lugares, y sí, es muy bonito aquí, muy padre, pero, pues sí, está muy padre. ¿Y ya fuiste Sanok o todavía no? Sí, bueno, no, sí, pero no. Ok. Fui justo cuando tuvimos nuestra práctica, pero, o sea, no entramos, o sea, solo puedes ir cuando tienes una práctica agendada, pero no puedes entrar todavía, ¿no? Justo por restricciones, sí. Sí, sí, ok. Brenda, ¿cuál es tu especie de estrella favorita? ¿Y por qué? De aguas someras me gusta mucho Goniaster Tesselatus, sus colores son muy vivos, es un color rojo brillante, y tiene unas espinas muy grandes. Eso me gusta mucho de las estrellas, que son espinosas, y, bueno, cuando las tocas, los ejemplares secos, no toquen a las estrellas en el mar. Pues se siente padre, pero, en su momento fue mi estrella favorita, pero cuando conocí a Midgardia Handeros, ya, me perdí, porque es una estrella muy, aparte de que es la estrella con los brazos más largos de la cual se tiene hasta ahora registrados, es un brisíngido. En su momento no le ponía tanta atención a los brisíngidos, pero justo cuando en mi tesis de licenciatura trabajé con esta especie, porque está justo reportada para el Golfo de México, y particularmente el estado de Veracruz, me encantó. Y exactamente sobre esta estrella de mar fue mi primera vez montando pedicelarios, entonces, como que fue mucho de mi primera vez con, y es justo Midgardia Handeros, entonces, me gusta mucho, es complicada, creo que los brisíngidos son un grupo de estrella algo complicado, parecen que no son estrellas de mar, porque tienen un disco muy pequeño, en los brazos muy largos, y tienden a algunos, los de la familia brisíngide, tienden a elevarlos, y pueden parecer crinoides, pero no, son estrellas de mar, o, si tienen los brazos extendidos, pueden parecer ufibros, pero no, si son estrellas de mar. Y, son de profundidad, y creo que, en este tiempo que llevo estudiando un poco las estrellas de mar, me han gustado más las de profundidad. Ok. ¿Y cuáles son las estrellas con las que no te gusta trabajar? Así como las que menos. Ah, sí, 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 tengo un grupo que no, no me gusta para nada, que son los de la familia Ophidiasteride, y justo con esa familia, fue mi primer acercamiento, hacia la taxonomía de estrellas de mar, fue con Linkia y el Dinghi, la cual, les había comentado, que pasé como tres horas con tres ejemplares, y solo le daba vueltas como para que aparentara que estaba revisando, pero en realidad solo veía bolitas, y creo que fue justo eso, lo que no me gustó, o sea, sí, eh, desnudas a la estrella, o sea, el esqueleto, pues sí, se ve bonito, pero siento que no, no tienen algo que me emocione, no, no como los brisingidos con sus pericelarios, y el esqueleto, que es un poco más complejo, la familia Ophidiasteride no, 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 no me llama tanto. Por ahí dice Magda, no tienen chiste. Sí, exacto, no, no tiene chiste, se me hace que son como muy homogéneas, aparentemente, o sea, hasta cuando ya ves el esqueleto, pues sí, sí tienen su chiste, pero, eh, a primera vista no, se me hacen como muy, X. Ok, bueno, ya nos dijiste con qué otra clase de equinodermo trabajarías, pero si no fuera con equinodermos, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Con medusas, también en algún momento quise trabajar con medusas, pero me di cuenta que me interesaban mucho los venenos, y como ya había mencionado, me gusta entender los procesos moleculares, pero no hacer el trabajo, entonces, dije, bueno, no puedo trabajar venenos de medusas, y no me gusta el trabajo del laboratorio, entonces, muy bonito el entenderlo, pero no me gustaba hacerlo, entonces, no, o sea, durante mi camino, me fui dando cuenta de que me gustaban más las cosas que yo pudiera tocar, que pudiera ver, o como por ejemplo las estrellas de mar, lo que me gusta es que, bueno, no quiero que se malinterprete a que me gusta destruir estrellas de mar, pero, justo el estudiar los esqueletos es algo que me gusta, me entretiene mucho el estar cortando brazos, preparar las muestras para microscopio electrónica de barrido, cuando ya ves, o sea, puedes ver una placa que se ve cuadrada, y dices, ah, esto es un cuadrado, pero cuando tienes la foto de microscopio electrónica de barrido, te das cuenta de muchas cosas que, en realidad, ahí tienen, no sé, tubérculos que tú no ves, o, por ejemplo, otra vez regresando a los pedicelarios, que tienen estas denticulaciones, que simplemente no lo ves, entonces, justo por eso, me gustan tanto las estrellas de mar, y hacer ese trabajo como, de manualidades, ¿no? El romper la estrella, limpiarla, montar, hacer los enjuagues, es muy, muy padre eso. Por ahí te están diciendo que eres una equinocarnicera. Es divertido, y creo que se hace un poco adicción, porque, yo tenía como un año ya trabajando con mi tesis, y no había hecho nada de microscopio electrónica de barrido, entonces, yo veía lo que hacían con los furos, o que montaban pedicelarios de erizos, y dije, bueno, yo también tengo ganas de hacer esto, lo quiero intentar, ¿no? Lo quiero intentar. Aparte de que, me estaba dando de topes con, con un grupo particularmente de estrellas, de mar, y entonces dije, bueno, voy a hacer el intento, a ver qué sale, y, pues sí, funcionó, y después dije, bueno, también quiero montar pedicelarios de tal estrella, a ver cómo se ven, y, pues sí, te das cuenta de que, es muy importante empezar a estudiar, tal cual el esqueleto de las estrellas de mar, ir más allá de lo que podemos ver, ¿no? y que la microscopía electrónica de barril es una gran herramienta. Así es. Sí, ya después ya no te parábamos de que estabas monte y monte pedicelarios. Sí. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir, que te hayan pasado con las estrellas, o mientras estudiabas, no sé? Bueno, creo que chistosa fue justo eso, mi primer día en el laboratorio, o que me daban miedo los pedicelarios, no me gustaban. Ah, yo pensé que las personas. No, las personas no me daban miedo. Era seria al inicio, porque no, todavía no tenía tanta confianza con las personas del laboratorio, pero, pero ya después agarrando confianza, me divertía mucho de ahí. Pero, no sé. Ah, bueno, justo el día que tenía que ya pedir fecha para mi examen de licenciatura, como estaba ya, o sea, tal cual tenía los días contados, y no presentaba mi examen en un día determinado, ya perdía la beca y tenía que devolver el dinero. Entonces, recuerdo que ese día, justo Itzel Contreras, que anda por ahí, ella también tenía que ir a la facultad de ciencias, porque estaba tomando un curso o algo así, pero había una tormenta muy fea, justo ese día se le ocurrió llover, y estábamos corriendo sobre el circuito, y me da mucha risa porque corremos muy chistoso, y más cuando hay lluvia, llegamos todo empapadas, y en ese momento para mí no parecía algo chistoso, más bien parecía que todo iba en mi contra, porque la persona de la biblioteca todavía no estaba, yo ya tenía tal cual dos horas solamente para completar el proceso, y justo por la tormenta se fue, se cayó el sistema y no podían checar si ya tenía mi revisión de estudios lista. Entonces, la señorita me dijo, bueno, si quieres puedes quedarte aquí, esperando a ver si en algún momento regresa el sistema, y lo puedes completar, si no, pues ni modo, ya pierdes tu día, porque o era ese día, o ya, ya no iba a ser. Entonces, tal cual, estuve hasta ahí, toda mojada, parecía que estaba toda triste, con el cabello todo escurriendo de agua, con mi folder de papeles, y llegó a las seis de la tarde, y la señorita me dice, no, pues ni modo, nunca llegó, ya vete para tu casa, no vas a tener fecha. Entonces, yo le dije, no, ¿por qué? Si, si usted me dijo que todavía había fechas, que había lugar, y me dijo, no, pero pues es que si no, si no hay sistema, no te podemos registrar, y ni modo. Y yo le dije, pero no es mi culpa que se haya ido al sistema. Claro. Otra chica que estaba ahí, ya sabía mi historia, porque yo antes ya había ido algunas veces, porque también tenía inconvenientes con completar mi proceso, y dijo, no, pues ella ya había venido desde antes, y sí, está muy apurada, necesita titularse ya, y me dijo, bueno, si quieres, mañana, temprano, todavía hay dos lugares, si vienes así, súper temprano, o eres la primera, todavía te doy la fecha, si alguien te lo gana, ni modo, no puedo hacer nada por ti. Y pues ya ese día me regresé a mi casa toda triste, porque no había completado mi proceso, y con el pendiente de que si lo iba a lograr o no. Recuerdo que ese día nos regresamos en Uber, eso es algo también muy chistoso, porque durante ese proceso, durante ese mes, gasté demasiado dinero en Uber, porque siempre en mi mente era como, primero mi salud mental y física, entonces ya no me importa gastar, si tenía que ir a algún lado, o si tenía que llegar temprano al laboratorio, por alguna razón, pedí a Uber, ya al final de toda mi tesis, fue como más de 3 mil pesos que debía de Uber, casi me daba el ataque, pero bueno, siempre decía primero mi salud mental y física. Sí, y ya al otro día, llegué súper temprano, y pues ya, sí conseguí tener la fecha. Y en ese momento no me daba risa, ahorita ya me da risa, en ese momento. Sí, bueno, otra historia chistosa es que, justo cuando, porque en el laboratorio acostumbran a que presentes tu, tu, tu presentación, tu tesis, antes de que sea tu examen, yo iba practicando en el Uber, y el chico me dijo, no, pues sí, muy bonito, te entendí, te va a ir muy bien, pero ya cuando llegué al laboratorio para presentarlo, parecía que estaba a punto de morir, porque ya no tenía voz, de que, no sé, quizá me estaba practicando con tantas ganas, que me estaba quedando sin voz. Pero lo bueno fue que el chico del Uber me entendió, entonces dije, bueno, si el chico del Uber me entendió, quizá ellos también me entiendan. Claro. A ver. Oye, Brenda, ¿con quién te gustaría colaborar en un futuro? ¿Cuál es tu top ten? El doctor John Lawrence, pero pues ya no creo que se pueda, pero con alguien que sí tengo en mente, es con el doctor Tim O'Hara, me gusta mucho lo que está haciendo, aunque no trabajé específicamente estrellas de mar, pero sí, se me hace que es algo muy, muy, muy novedoso, y quisiera hacer lo mismo en un futuro, pero con estrellas de mar. Sí. Ok. Estoy segura que lo vas a lograr, Brenda. Bueno, pues invito a todos los que están conectados, si le quieren hacer más preguntas a Brenda, aprovechen estos últimos minutos, aprovechen que la tenemos aquí de invitada para preguntarle. ¿Me estás escuchando, Brenda? Brenda. Al parecer tuvimos problemas de conexión con Brenda. Vamos a esperar a que se vuelva a unir. Sí, ya la perdimos. Ya no quiere que le hagamos más preguntas. Exacto, ya no quiere que le hagamos más preguntas. Vamos a esperar a ver si se vuelva a conectar. Ok, Nagori. Ok, ya se lo envié, pero se la envío de nuevo. ¿Qué quieres que te cuente, Axel? Por lo mientras. Bueno, lo que no está Brenda, yo respondo a él, pregúntenme. De los dibujos que hago, algunos los hago yo, y otros los pinta mi hermana. Yo apenas estoy aprendiendo. Los más feitos son los míos. La historia de mi corte. Nunca se corten el cabello ustedes solas, por favor. Hola, Brenda. Ya. Lo siento, hemos tenido durante estos días problemas con el internet, pero ya volvimos. Sí, Nagori me dijo que estaban teniendo problemas. Este. Sí. Es que todos pensamos que ya te habías ido porque no querías contestar más preguntas. No, no. Ustedes sigan. Este. Este. Bueno, igual yo sigo invitando para que le pregunten a Brenda. Aprovechen porque si no se nos van. Este. ¿Algún consejo que nos quieras dar para, no sé, los que quieran irse a estudiar a otro país? Ya cuéntanos de tu experiencia. Eh, paciencia, mucha paciencia. Eh, te van a decir muchas veces que no, otras veces te van a decir que sí, o que existe el famoso pero, sí, pero, algo, dinero. No, pues al parecer sigue teniendo problemas. Con internet. Ya se fue otra vez. Al saber. Ya, hola otra vez Lo siento Sí, lo estabas contando Sobre el proceso De conseguir becas O tutor en otro país Pues sí Es tener mucha paciencia Y que no se desanimen Si les dicen que no O el famoso pero Y planeen con tiempo Lo que quieran hacer Sean seguros de lo que quieren Y pues sí No es imposible Nada es imposible Solo que sí necesitan Tener mucha paciencia Algo en lo personal Yo no tenía Y con este proceso He aprendido a ser más paciente Y pues sí Creo que ese es como El principal consejo que les Ok Yo te pongo O sea Estás congelada Brenda Ah sí Hola Creo que te habías ido No Te habías ido Tuyos O sea Sí Te quedas un poco congelada Ok Bueno ¿Y qué les dirías A las otras personas Que se quieren dedicar A estudiar Estrellas de margen? ¿Qué les dirías? Lo mismo Creo que todo es paciencia Sí También tener mucha paciencia Porque Muchas veces Te vas a confundir Yo al inicio Me confundía mucho Y dudaba también De lo que Hacía Recuerdo que la primera vez Que tal cual Dije Sí Esta estrella No es la especie Que como había estado Preidentificada Es otra Yo todavía recuerdo Que revisaba el ejemplar Como Bueno Mañana voy a volver Y quizá Mañana Con Una mente más despejada Igual Y sí es la especie Que dice que es Pero no Te das cuenta De que De que no es así Y Que confíes Que confíes En lo En lo que sabes Que todo es Mucha paciencia Y mucha práctica Entre más ejemplares Revises Pues Más fácil Se te va a hacer Y tendrás Una mayor Una mejor idea De que tan variable Ya sea tal cual El carácter O la especie En sí O el grupo Tal cual Mucha paciencia Pero Pues sí Es divertido Si quieren trabajar Estrellas de mar Es muy muy divertido A mí me gusta mucho Como ya les había dicho La parte de montar Ejemplares Es mi parte Favorita Ok Igual Si tienes alguna duda Ya saben Consulten a Brenda Brenda es experta En esto Por ahí Pregunta Lalo ¿Cuál es la materia Que más te gusta En este Tu primer semestre De la maestría? Mi materia favorita De ahora Sí Definitivamente Ecology Porque me encantan Los Ambientes Marinos De profundidad Se me hacen Que es como Si fueras A otro planeta Es algo Completamente Diferente Porque es como Ir Más allá De lo que tú Puedes ver O sea Puedes ver La playa Muy bonita Pero estás yendo Más allá De lo que puedes ver Entonces Eso es lo que me gusta Y sí O sea Dipsy Ecology Desde la primer clase Dije Este va a ser Mi crush Del semestre Y me encanta Mucho Ok Y la que menos Te gusta Tengo dos Principalmente Que son física Y química Porque No tengo Tan buenas bases En esos aspectos Siempre me Termino Confundiendo Pero Si tuviera que escoger Entre las dos Yo creo que sería Química Se me hace más complicado Química En física Sí Hago los ejercicios Y los entiendo Pero en química Es como de No Tengo que volver A hacer esto Como tres veces más Igual Y ya lo entiendo A la tercera Sí Yo creo que sería Química Ok Bueno y más ahorita Con todo esto De clases virtuales Pues tampoco es Como que tan sencillo ¿No? Sí Ha sido complicado Al inicio Pensé que era yo La que no Como que no estaba Acoplándose también Pero no Después Todos estábamos En el mismo barco Que nos estaba Costando Igual de trabajo Porque había otros Que pues sí Como que se mantenían A flote Porque costaba Un poco de trabajo Mantener El ritmo Pero se puede Se puede Y sobre todo Dipsy Dipsy es como Lo que anima Mi semana Y lo que La termina bien Porque justo me toca Lunes y viernes Ok Empiezas y terminas Y una semana ¿No? Sí Bueno pues Invito a todos Los que están conectados Que aprovechen Ya tenemos Cinco minutos Con Brenda Aprovechenla No se para Ahí muchos Están poniendo Felicitaciones Y pues Gracias Ya no puedo Leer bien Porque ahora Estoy usando el celular No alcanzo a ver Pero Gracias a todos Y todas No Brenda Pues nos da mucho gusto Que hayas estado Esta tarde con nosotros Y nos hayas contado Un poquito De toda esta Gran experiencia Que ha sido El estudiar Pues las estrellas Y pues ahora En esta nueva aventura Que es la maestría Que estoy segura Que te irá genial Y que bueno Que ya estás aprendiendo Lo de la paciencia Y te deseo Mucho éxito No sé tú Si quieres decir algo Que te quieras Despedir De todos Los que estamos aquí Te voy a leer los comentarios Por si no los lees Por ejemplo Lalo Dice que eres un orgullo Felicidades Robre Te lo mereces Ana Luna Dice que eres admirable Que sigas cumpliendo Tus sueños Magda Dice muchas felicidades Rebeca Mucho éxito Que eres la mejor Gracias A todos Muchas felicidades Señora Baby Axel Que sigas así Como ustedes Te mandan muchos abrazos Y felicitas siempre Sí Gracias Gracias Bueno Brenda Pues ha sido un placer Tenerte esta tarde Con todos nosotros Muchas gracias Porque por fin Se me hizo tenerte Para los que no No sabían Ha sido todo un tour Convencer aquí a la A Brenda Pero ya se nos hizo Muchas gracias Brenda Y mucho éxito en todo Muchas gracias Y también mucho éxito Para todos Cualquier cosa Que les pueda ayudar Me dicen Así como muchas personas Me han ayudado Yo también Quiero ayudar A los demás Que En lo que se pueda Y ya Muchas gracias A todos Que la pasen Muy bien Ok Bueno pues Muchas gracias A todos los que nos Acompañaron En esta tarde Y pues como ya saben Nos vemos el próximo Martes Con una nueva invitada Saludos Brenda Un abrazo Adiós Saludos a todos Gracias Nos vemos al rato Quería Después Adiós Saludos Gracias Gracias Gracias.